¿Exactamente en dónde se encuentra la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca y cuál es su extensión? La Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca protege 56.259 hectáreas en el límite entre el Estado de México y Michoacán. El 40% está en el Estado de México y el 60% en Michoacán. ¿Cuántos ecosistemas coexisten en esta reserva? Tradicionalmente cuando nos referimos a la Reserva de la Monarca hablamos de bosques templados, pero hay varios tipos de bosques, están los principales para la hibernación de la monarca que son los de Ollamel o de Aries Religiosa. También tenemos bosques de pinos y bosques de encino. Incluso hay sitios que les decimos bosques mesófilos de montaña en la parte sur de la Reserva donde hay mucha humedad y por lo tanto hay esas condiciones para que estén estos bosques.